La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud otorgó un reconocimiento al Dr. Carlos Virgilio Zurita por su destacada obra sociológica y trayectoria intelectual. A través de un emotivo acto que contó con entrega de distinciones y mensajes alusivos, se puso en valor toda la trayectoria del destacado docente, investigador y profesor emérito de la UNCE. En este marco, autoridades universitarias, docentes y estudiantes participaron de este encuentro como parte de las celebraciones por el Día del Sociólogo y la Socióloga. Pocos intelectuales sí que demuestran mucho la generosidad que tiene en este caso Carlos para con las generaciones que venimos. Ha formado investigadores, ha formado docentes, ha fundado líneas de investigación, que hoy tenemos el orgullo de decir continuamos el legado del programa de investigaciones sobre trabajo y sociedad y nos demuestra la generosidad de Carlos para con las generaciones siguientes.